Música Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo video de mecánica básica Bueno, este no es tan básico este video Porque voy a tratar el tema del monoplato A ver, como bien sabéis las transmisiones últimamente han ido cambiando, evolucionando Y de 3 platos pasamos a 2 Y de 2, bueno, pues ahora está en auge lo que es el monoplato Yo la verdad que era bastante reacio al tema de cambiar de 2 platos a 1 plato Pero después de, bueno, llevaré 3 semanicas así con el monoplato La verdad es que lo recomiendo bastante Lo recomiendo bastante si, siempre y cuando, seas una persona que sale asiduamente Entonces, una vez aclarado de para qué más o menos está orientado el monoplato Decir que si estás mínimamente fuerte Bueno, mínimamente Se entiende lo que estamos hablando de salir un par de veces Tampoco hace falta, porque después Dependiendo del plato que elijas Te será más fácil o menos fácil subir Entonces, lo que se trata del video es de De cómo ponerse un, o sea, pasarse a monoplato De forma económica y eficaz, obviamente En mi caso, yo, pues, he elegido un conjunto Que la verdad es que es bastante económico El primer grupo potente que hubo Fue el Eagle, como todos sabéis Pero el Eagle, incluso ahora Mira, acabo de mirar ahora mismo A día 19 de diciembre de 2017 Acabo de mirar ahora y ofertas, ofertas Sale más o menos por unos 1200 euros Lo más económico el Eagle Que es uno 12 Con un cassette de 10,50 Y el grupo completo Eagle, el XX1 Y la verdad es que es un precio desorbitado Así que es cierto que prima muchísimo el peso Para mí está diseñado para competir En ese tipo de grupo Porque si no, bueno, pues, porque normal O sea, no sé, que sea muy pudiente No está al alcance de cualquiera Después hicieron este verano El grupo GX Que ha lidiado bastante Lo que es el, bueno La carga económica a implicar Que, bueno, he hecho aquí un detalle Que más o menos te saldría Por unos 500 euros más mano de OGA Y siempre vamos tirando un poco A lo más económico Porque depende de lo que compres Este puede llegar a subir más Sin embargo, por ejemplo Este sistema que he montado yo Sale por unos 345 euros Más mano de OGA Y siendo 11 velocidades ¿Por qué es 11 velocidades? Con el cassette de Sunray de 11,50 La única diferencia es que Este empieza por 11 El piñón más chiquitito que es 11 Y el de RAM es de 10 ¿Eso qué implica? Pues que en recta Pues tendremos que hacer un poquito más de cadencia Para llegar a la velocidad que puede otorgarte El, bueno, el piñón Pero estamos hablando de que Un diente de un piñón De 10 del RAM A 11 del Sunray Un diente Estamos hablando que cuestaría 150 euros más Yo creo que Bueno, obviamente El peso también influirá algo Pero tampoco es nada Descapillado de uno a otro O sea, estamos hablando de gramos No estamos hablando de kilos De diferencia Entonces 150 euros de diferencia Para mí Yo Lo que quieres no diga Es una burrada Yo este sistema Que puse hace Ya lo digo Unas semanicas Estoy súper contento con él Porque no da ningún problema Es todo compatible Funciona a las mil maravillas Y... Bueno, pues... Para... Bueno, para que haga sea Una comparativa Las vías Sunray O sea, son... Perdón La Serra Van de 125 a 175 Con el plato En este caso Eligiendo la SLX Con el plato de 34 Los del plato de igual Porque sea 30, 32, 34 Vale el mismo precio En cuanto a precio me refiero Igual En otras cosas no Estamos hablando de que No llega a 110 Si eliges las SLX Son 65 Más 30 del plato Estamos hablando de unos 100 euros 105 Y si es XT Estamos hablando de 145 En XT sí que Son un poquito más El cambio en el RAM Estamos hablando del 12 Son 110 En XT Que es este caso Unos 70 euros No llega El pulsador O sea, la palanqueta De uno a otro Sobre los 40 euros Ambos El cassette de RAM Del 12 velocidad De 10, 50 Tan grande Que cuesta 200 euros El GX O sea, el GXX1 Ya ni hablamos Pero el cassette 200 euros Este cassette es un race El negro Que es un poquito más Bueno Más ligero y magónico Sale a 109 Hay una versión más económica De 99 Y si buscas por la red Seguramente por 80 Incluso los he llevado a ver En ofertas a veces La cadena Pues más o menos Estaba hablando de unos 30 euros En ambos casos Con lo cual Este grupo Va de lujo O sea Lo digo De lujo Porque Primero Siempre vas en la marcha correcta O sea En uno plato Lo bueno que tiene Respecto a los dos platos Es que no tienes que ir cambiando Bueno Ahora viene una subida Ahora viene una bajada Tengo que cambiar el plato Subir plato Cambiar piñones O sea Siempre estás jugando De que hago primero Cambio plato No cambio piñones Aquí no Aquí Subes piñones Bajas piñones Punto Que olvidas de todo Después En cuanto a ligereza De barro Y de limpieza De cuadro Vamos No hay No hay No hay No hay La verdad El monoplato Se lo lleva de calle Porque aquí Con el Con el Con el enviador Y demás Se forma bastante Suciedad Siempre se engancha ahí Salidas de cadena Aquí tampoco Hay tantas O sea Hay muchísimas menos Porque no tienes que cambiar La cadena De plato a plato Con la consecuente Posible caída de cadena Hacia un lado O hacia otro En este caso No No se produce tanto Después Yo ni pongo el tensor Pero si tú pones el tensor Aquí Porque noto que va un poquito Más duro Lo que es Los pulsadores Entonces me gusta más Que vaya más suave Porque de todas formas La tensión que tiene Es suficiente Como para evitar la cadena Que si bajas Una trialera Muy Bueno Muy rota Te puede llegar a tocar Al cuadro o algo Sí Pero bueno Últimamente Casi todos Las vidas Llevan protector Entonces Me da igual Que me toque el cuadro Mi punto personal Que si tú lo quieres O sea Yo al cliente Que lo tiene puesto Se lo pongo No hay problema Pero a mí Personalmente Prefiero que vaya Más suave el pulsador Que no más duro Y con la tensión Que realmente Está diseñado para ver Con el tensor Pues lo que os digo A ver Yo ahora mismo He puesto un plato 34 El plato 34 La verdad es que Es bastante exigente En su vida La comparativa Antes tenía El plato pequeño Era 24 dientes Y lo que me venía De servir era 36 El piñón más grande Por lo cual Ahora mismo Con el 50 Y el 34 Es exactamente El mismo desarrollo Que ejercía Con el 24-36 O sea Si que es cierto Que en subidas De un 20% Y demás Ya empieza a picar Pero es que A ver El 20% Estamos hablando Que ahí pica Cualquier cosa O sea Ya tienes que Andar bastante Fuerte Que no quieres Padecer tanto Pues te puedes Poner un 32 30 Perdón Y subirías Mucho más ágil No hace falta Que llegues a eso Obviamente Sacrificarías Lo que es En recta En plan En llano Pues alcanzarías Mero velocidad Con este sistema Alcanzo los 40 por hora Bien bien en río Otra cosa Es que tengas narices De mantenerlo Que yo a día de hoy No lo hago Bueno Imposible no Pero tienes que estar Bastante fuerte Y va a mantenerlo Mucho tiempo Pero Unos 30 y pico Por hora Si que los mantienes Fácilmente Incluso Con el segundo piñón Porque no hace falta El chico Chico Entonces Yo estoy contento Incluso con un 32 Creo que también No hubiera bastado Pero Con lo que he puesto Estoy bastante contento Con lo cual Os animo a que Bueno Si estáis dudando En uno plato Si O quedaros Con los otros platos Yo os recomiendo Que pongáis Uno plato Porque Es una opción Como estáis viendo No voy a decir Economía económica Pero Las mejoras Son bastantes Sustanciales Aparte de eso Normalmente Debes quitar Unos 350 gramos De peso Entre desviador Maneta Y demás Obviamente Es casi Desde el más grande Y peso Un poco más Pero le quitas Desviador Le quitas Maneta Bueno Del desviador Y bueno Y componentes Entonces Siempre Se ligera un poquito Que bueno Que también Suma Un poquito Entonces Pues eso Si estáis dudando Entre monoplato Si O monoplato No Yo os Os recomiendo Encarecidamente Que no lo penséis Y salís un mínimo De dos o tres veces A la semana Porque Va Brutal La verdad Pues bueno Familia Cualquier duda Aclaración Pregunta Que me queráis decir Bueno pues Me lo escribís aquí Y yo encantado De comentaroslo O Bueno Comentarlo entre vosotros Sin problema Muchas gracias Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós Papilla Adiós 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 Adiós